¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos puntos te ganaste hoy? ¡Gracias! ¡Mira! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¿Qué te ganaste hoy? ¿Se ganó un Doris? ¡Y una Marta! ¿Se ganó una Marta Mollejúa? ¿Se ganó 5 mil puntos? ¡Suscríbete! ¿Qué más te ganaste? ¡Un pirulín! ¿Qué más se puede ganar hoy? ¡Nada! ¡Y está para acá! Como no se dice el concurso de las estrellas ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡De juguete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que quiero? ¡Un teléfono de DVD! ¡Jajaja! 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 ¡Mira! ¡Las somos proponentes a Martín Pola! ¡Todo hay para el cumpleaños de... ¡Jajaja! ¡F板as! ¡No! ¡Mira! ¡Hay que me arruz! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.